Bienvenidos una vez más a Jeff Te Cuenta Cuentos Oscuros Para Enamorados De Vanessa Alvarado Vanessa nos trae Estas historias Al estilo gótico Muy al tiempo Victoriano Allá con Mary, Wolfstone Con Polidori, Bram Stoker Este tipo de novelas Que son románticas Pero al mismo tiempo tienen un giro Perturbador Me encantó Este lo leí Para El Mes de los Enamorados Que mejor que Pues aventurarnos en Estas épocas Y he de decir que de acá creo que me gustaron Todos Revisando creo que solamente tres de sus cuentas Sus historias no son mis favoritas Tienen un corte más infantil Lo siento yo No sé Sin embargo todas las demás historias me fascinaron Me encantan Sobre todo la historia de dos chicas aborígenes Llamado Llamado Zuretka Iamugri Me fascinó Genial Es bellísimo Son historias cortas Pero Si Cada una tiene su estilo Que lleva Su tipo de narrativa Es el de la portada De esta gárgola Es bastante A lo que les mencionaba Del estilo bótico Una chica que es del presente Pero Es la reencarnación Del antiguo amor De un príncipe Bastante agradable Pudieron ir Al transitarte Pues ahí lo pudieron haber conseguido Son 129 páginas El libro fue publicado El año pasado 2018 Y la verdad que Me enamoró Estoy encantado Con este libro Y pues Espero Que Vanessa Nos deleite En su momento Con alguna novela En este tipo En este estilo Gótico Que Pues creo que Lo maneja bastante bien Claro Son historias cortas Así que no puedo Profundizar mucho Pero esperemos que Ya en una novela Como tal Pues nos de Todos esos Recovecos Que suele tener Este tipo de historias Si te ha gustado el video Recuerda darle Un buen me gusta Suscribirte Y darle a la campana Para que te lleguen Las notificaciones De próximos videos Sería todo hasta acá Nos vemos en un próximo video Hasta luego